La canción A Quien Le Importa de Alaska se ha convertido ya en un símbolo de la lucha contra la discriminación por la orientación sexual. Esta tarde ha sonado en Madrid, en el pregón de las fiestas del World Pride a través de voces conocidas como Alejandro a Menábar, a Belén o a Alaska, entre otros. María Moreno, miles de personas celebran y reivindican hasta ahora el orgullo LGTBI. Así ha arrancado ya oficialmente esta fiesta, estas fiestas mundiales del orgullo 2017 con toda la plaza de Pedro Ceroro de aquí de Madrid abarrotada, cantando y bailando esa canción que como decías ya se ha convertido en un himno de las reivindicaciones. Mucha música, mucha alegría, muchos besos sobre el escenario, pero también muchas peticiones y muchas reivindicaciones que han ido leyendo uno a uno todos los pregoneros de este año, porque este año el pregón del orgullo no ha tenido uno, sino diez pregoneros. Un homenaje, todos ellos han sido rostros muy conocidos de diferentes ámbitos de la sociedad, para hacer un homenaje a todas las personas que año tras año han dado la cara, han puesto la cara para dar a conocer esas reivindicaciones de todo el colectivo LGTBI. Entre las peticiones, una ley de igualdad LGTBI, más protección a los transexuales, un pacto de estado frente al VIH. Sobre todo un recuerdo para todas las personas en el mundo que no pueden vivir esta fiesta ni estas peticiones en libertad, con la libertad que se va a vivir en Madrid estos días, el orgullo 2017. Hoy somos el World Pride, el orgullo de ser, de sentir y de expresarse como cada persona decida. Por eso queremos gritar al mundo nuestra felicidad por nuestras diferencias, nuestra celebración de la diversidad. Gracias. Gracias.